Las jornadas estas que realizamos junto ahora a Mamá y al Gobierno de la Ciudad tienen que ver con algo muy importante que es concientizar en esta oportunidad a vendedores del sistema de retención infantil. Algo muy importante porque distintos estudios internacionales muestran que el 80% de los sistemas de retención infantil están mal instalados. Todos los papás, las mamás, los que están teniendo un hijo, enseguida quieren saber cuál es la forma de cuidarlo mejor y quizás hoy no tienen la información respecto a cómo trasladarlo de forma segura en el auto. Así que lo importante es que el vendedor los pueda comunicar de forma entusiasta para que los padres sepan que esto es necesario y obligatorio. Hemos capacitado a más de 150 vendedores de Baby Stores y la verdad que la respuesta ha sido maravillosa. Todos ellos tuvieron un feedback más que bueno. Ahora vamos a ir a la entrega de los diplomas de los representantes de la marca Carestino. Y estos sí son muchos, así que vayan pasando... Para Carestino lo más importante es el cuidado de los chicos. Y la seguridad, lo principal, que cada madre y padre quiere. Y la verdad estamos muy orgullosos de participar en la capacitación. Los chicos siempre son lo más importante y son nuestro futuro. Y queremos que ese futuro sea seguro.